La primera hora, el programa fluía. Televidentes del sector de los colores en Medellín llamaron a nuestra sala de redacción y manifestaron su indignación por la tala de 400 árboles que se registró en los recientes días. La autoridad ambiental explicó que la medida fue necesaria para abrir paso por allí a la vía que dará comunicación con el túnel de Occidente. El proyecto Urra-Río-Cauca tendrá la conexión en el intercambio vial de la Iguaná con la Carrera 80. Desde la semana pasada, los habitantes fueron sorprendidos por los ruidos de las motosierras, pues iniciaron la ampliación y adecuación de las vías que conducirán con el túnel de Occidente. Estamos pidiendo que propiamente se suspendan inmediatamente por parte del municipio, del área municipal, de la nación, del departamento y de todos los empleados que están aquí ocasionando este crimen ecológico, que suspendan la obra, pero ya, ojalá cuanto antes, porque lo que se está ocasionando al municipio de Medellín es algo demasiado grave. A nosotros nos avisaron en septiembre que iban a hacer la obra y el día lunes de la semana pasada llegan a tumbar los árboles sin ni siquiera habernos dicho que van a tumbar los árboles de una vez. Van a tumbar 345 o 370 árboles los que van a tumbar. Es un asesinato que están dando contra el ecosistema aquí en Los Colores. No nos han dado participación, no ha habido un cabildo abierto. Realmente, pues, es lamentable, es triste. Es loable que el municipio ahora haga macro proyectos, desde luego que sí, pero debería de haber una balanza justamente con el medio ambiente. Este es, tal vez, un cordón ambiental el más lindo del occidente de la ciudad. La entidad encargada de la construcción de la obra respondió a las acusaciones que los ciudadanos hicieron. La tala de árboles nosotros la estamos haciendo a partir de un permiso que nos entrega el Ministerio del Medio Ambiente. Solicitamos al Ministerio, nosotros como autoridad ambiental no nos pedimos directamente los permisos, los solicitamos directamente al Ministerio. El Ministerio nos autorizó la tala de algunos de los árboles, poda de algunos de ellos y árboles pequeños, que en este caso técnicamente se llama arrocería, tenemos una autorización por un número de árboles, pero también tenemos la obligación de mitigar este impacto sembrando nuevos árboles. De esta manera se verán las obras cuando terminen. Sin embargo, ellos son conscientes del progreso que genera este tipo de obras, pero no están de acuerdo que corten los árboles que muchos de ellos sembraron cuando eran pequeños. Y es un proyecto que estaba supuestamente proyectado hace más de 20 años, porque cuando Colpizo se fue de allá, porque el área metropolitana del municipio, porque no compró todo ese predio de allá para que se le intercambie allá y no tuvieran que haber devastado todos estos árboles, que es lo que están haciendo ahora. Pero como el éxito tiene mucha plata, entonces el éxito sí le pueden vender el terreno y no tiran por donde estaba presupuestada la obra, era por las 65. Se supone que no se debe construir en las riberas de los ríos, como lo dijo la Procuraduría en un artículo del colombiano de enero de este año, según la cual manifestaban que sobre la ribera o las zonas de retiro de los ríos no se podía construir ningún tipo de obra civil. El próximo sábado a las 10 de la mañana, el área metropolitana realizará las mesas temáticas en el Mall Mediterráneo para aclarar los problemas con la ciudadanía.